El torneo final 2013, también llamado Daperón, fue el que cerró la temporada 2012-2013. El formato era el conocido por todos. 20 equipos, todos contra todos y a una vuelta. El campeón con 38 puntos fue el Nido del Tata, uno de los mejores equipos de los últimos años del fútbol argentino. Ese conjunto de la lepra consiguió algo que muy pocos lograron, vencer a los cinco grandes en un mismo torneo y salir campeón. Pero esta edición es recordada por otra cosa, algo que marcó la historia de nuestro fútbol. El descenso de Independiente a la B Nacional por primera vez en su historia. Ahora este año se quitó la promoción, por ende perdieron la categoría los últimos tres equipos de la tabla de los promedios. San Martín de San Juan y Unión fueron los que acompañaron al Rojo, que venía de hacer varios torneos bastante flojos. Los que volvieron a la primera división fueron Rosario Central, Gimnasia y Esgrima de la Plata y Olimpo. En la tabla de goleadores podemos encontrar nombres como Emanuel Gigliotti, Ignacio Ascoco, quien además de ser el máximo goleador del torneo junto al Puma, con once tantos, fue también el máximo goleador del año. Otros nombres que se encontraban por ahí, Silvio Romero, Luciano Evito o Dubán Zapata. Si te gustó el video, no te olvides de seguirnos, dejarnos tu me gusta y decirnos sobre qué otro torneo te gustaría que hablemos.